Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual vamos nosotros a hablar el día de hoy Como vamos nosotros a poder conseguir lo que es un nuevo drog, una nueva recompensa dentro de lo que es en el juego de Fortnite Así es, nosotros vamos a poder conseguir lo que es una nueva mochila de la FNCS dentro de lo que es en el juego de Fortnite de esta nueva temporada que nosotros tenemos actualmente Antes de comenzar este video quiero invitar a suscribirte al canal, compartir contenido en cual ayuda un montón al canal También recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los videos diarios que estamos subiendo últimamente aquí en el canal Y en cual nosotros vamos a poder tener nuevas recompensas, nuevos drogs dentro de lo que es en el juego de Fortnite y en cual ya lo anunció Fortnite Y nosotros vamos a poder conseguir lo que son estas nuevas recompensas Como nosotros vamos a poder conseguir lo que son estas nuevas recompensas, especialmente lo que es la mochila del escudo de la FNCS Nosotros vamos a poder conseguirlo si nosotros iniciamos sesión en lo que es una página web de lo que es sitio oficial de Fortnite De lo que es de Competitive.Fortnite y en cual les estaré dejando el link exacto en la descripción para que ustedes puedan verlo Esto que nosotros vamos a poder iniciar sesión en lo que son las siguientes fechas Lo que es para la mochila nosotros vamos a poder conseguirlo el 20 de agosto Esto depende de la región que ustedes estén, puede variar lo que es esta fecha Nosotros vamos a tener entonces el 20 de agosto que se va a estar activando Y en cual nosotros tenemos que ver lo que son las retransmisiones o las transmisiones de la FNCS en esa fecha exacta El 20 de agosto, repito, en lo que es en esta página En cual nosotros en esta página nos van a pedir lo que es iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic Games Y así nosotros ya iniciar sesión y nosotros ver entre 15 minutos y 30 minutos Ahí en lo que Fortnite nos recomienda son 15 minutos Pero yo según mi experiencia yo te recomiendo ver más de 30 minutos Para estar seguro que nosotros podamos conseguir lo que es esta recompensa Entonces repito, la mochila nosotros vamos a poder conseguir lo que es el 20 de agosto Que se llama escudo de la FNCS que nosotros vamos a tener También vamos nosotros a tener varias más recompensas que nosotros vamos a tener De lo que es un grafitis, una pantalla de carga, un emoticono y otra pantalla de carga En cual será desde lo que es el grafitis del 29 y el 30 de julio Lo que es la pantalla, la primera pantalla el 5 y el 6 de agosto Lo que es el emoticono el 12 de agosto Lo que es la otra pantalla el 13 de agosto Y lo que es la mochila que le estaba dando a conocer en este video Es el 20 de agosto que nosotros vamos a poder conseguir lo que son estas recompensas Entonces por ahora nosotros solo tenemos el anuncio oficial Que nosotros vamos a poder conseguir en lo que es en esta página El sitio web oficial de lo que es de Fortnite Competitive Que nosotros vamos a tener para que nosotros poder tener esta recompensa Recuerden las fechas, les estaré dejando cada una de las fechas en la descripción Para que ustedes puedan revisarlo y tener en cuenta Entonces estén muy pendientes de eso Por ahora nos ha dado a conocer que habrá otro medio En cual nosotros podamos ver lo que son estas retransmisiones Y poder conseguirlo Posiblemente se esté activando también en lo que es en el mapa de la FNCS Y como fue en la anterior temporada Y es algo posible que nosotros también podamos ver Lo que son estas retransmisiones ahí Y poder conseguir lo que son las recompensas También se ha dado a conocer que nosotros no vamos a tener al instante Lo que son las recompensas Que en cual puede demorar un periodo de 7 días En cual ser entregado en nuestra cuenta De lo que es de Fortnite Así que tengan en cuenta ese pequeño dato Que en cual nosotros vamos a tener Si te gustó este video Recuerda que puedes apoyar al canal Escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR En la tienda de Fortnite En cual ayuda un montón A ver si llegamos a las 100 personitas Que tengan escrito mi código de creador Ayudaría muchísimo Les invito a unirse a la membresía del canal En cual es un tipo como suscripción Como existe en otras plataformas Donde ayuda un montón al canal A seguir creando más contenido Y seguir implementando mejoras Aquí en el canal Muchas gracias a todos los que consideran apoyarme Unirnos en la membresía del canal En cual ustedes pueden revisar Los beneficios y ventajas Al lado del botón de suscribirse Hay un botón que se llama unirme Y también les estaré dejando el enlace En la inscripción y el comentario fijado Para que ustedes puedan revisar Todas las ventajas Aparte que tienen insignias Emojis Y también videos semanales Que ustedes pueden ver Exclusivamente para miembros del canal Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por ver este video He subido un video completo Hablándote de todas las recompensas De lo que son los drugs de la FNSS Más detallados También lo que son La nueva copa de la comunidad Y muchas cosas más Que nosotros tenemos en ese anuncio Ese video ya está disponible en el canal Si en caso quieres ir a verlo Nos vemos hasta un próximo video Todas mis redes sociales Están en la inscripción Y en el comentario fijado Si en caso quieres seguirme Y conocerme un poco más Hasta la próxima Bye bye